Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de OnlineShockerManager Vamos a tener aquí nuestra amenaza entera futbolística Vamos a continuar con el Santos, Milburni Y se me ha craseado El Boca Juniors y la batalla que estamos disputando Dicho esto, comenzaremos como Bueno, como estamos haciendo de arriba a abajo Empezando por el Santos y acabando por la batalla Donde, si recordáis que en el Santos ganamos el partido anterior Un partido en el que la verdad yo no da mucha No, no, perdón, no, no Con el Santos perdón, perdimos el partido anterior Es verdad, se me ha equivocado Perdimos el partido anterior, un partido en el que la verdad jugamos bastante bien Incluso se podría decir que jugamos mejor que el rival Un poquitín, tampoco mucho Y luego nos dimos cuenta de que el rival se había hecho el campo de entrenamiento El que se cheta a los jugadores un 15% Es bueno, que se cheta a los jugadores un porcentaje Y aún así estuvimos a punto de empatarles Con lo cual, pues, dio mucha rabia Porque realmente habíamos jugado muy bien Realmente estoy seguro que los hubiéramos ganado Y nos hubiéramos puesto 3 puntos del líder Más que nada digo que estoy seguro que los podemos haber ganado Porque si ellos con el campo de entrenamiento nosotros jugamos como jugamos Que hemos estado a punto de empatarles Imaginaos, lo hubiéramos ganado seguramente Pero bueno, son cosas que pasan Hoy vamos a jugar contra el CSA Manejado por Tumacho 4356 Así que, bueno, nuestro estadio, por cierto Nuestra casita Y vamos a ver si podemos darle A los espectadores que han venido a ver al estadio A vernos al estadio, pues Una buena victoria, vamos Bien Venga Coño, el hombre huevo Bueno, sería Ergman, pero Ergstein Me hace gracia llamarlo el hombre huevo No sé Veo Ergstein Mi cabeza es hombre huevo Lo voy a llamar hombre huevo, vale Me hace mucha gracia Vamos Vamos, clávala Vamos, vamos, vamos Vamos Ay, coño Pensaba que era gol Pensaba que era gol No sé por qué pensaba que iba a ser gol Mala suerte El portero se ha quedado mirando al balón Ay, qué pena 18, 19 Vamos, vamos Vamos, Jan Mota Vamos, Jan Vamos, Jan Vamos, vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Eso es Bien, bien Bien, bien, bien Venga, venga Media hora de primera parte Por ahora estamos jugando mucho mejor que ellos Y si no tenía alguna buena ocasión Pero en general nosotros estamos haciendo más ocasiones y más peligrosas Como por ejemplo este dombele que nos va a poner 2-0 Ay, qué pena Hubiera estado muy bien Hubiera estado bastante bien ¿Para dónde el portero? 36, 37 Vamos, vamos Venga Vamos, Enrique Vamos, Gustavo Vamos, Gustavo de volea Venga Un golazo de estos espectaculares Ay, es muy difícil darle de volea Es muy complicado El portero se leó muy bien Bueno, creo que ni llegó a chutar, ¿no? No sé Bueno, minuto ya 46 Primero Bueno, 48 Este minuto de programa que esa generación, ¿no? Para el primer tiempo Estamos jugando muy bien El rival ha tenido no sé si una o dos ocasiones peligrosas Donde tampoco han sido tan peligrosas Que nuestro portero tenía que hacer paradón y cosas de esas Y sin embargo, en cambio Nosotros estamos llegando más número de veces Con más peligrosidades En el portero rival sí se ha tenido que hacer una buena parada Y además hemos marcado un gol Creo que es justo que vayamos ganando Incluso podríamos ir ganando por otro gol de diferencia Creo que ocurre el segundo tiempo Pero esperemos mantener este resultado Y no os voy a mentir Ojalá nosotros ganemos este partido Y el líder pierda Hoy no El hombre huevo lanza falta No, 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 no Vamos Bien, hombre huevo Y nos pongamos a tres puntos del líder Ojalá Bueno, a tres puntos del líder Pues no sé cómo estaría Si a lo mejor Es que a lo mejor No sé Bueno, a ver cómo quedamos Venga, copete Venga, copete, tío Copete Copete clavala Copete Copete Ese es mi copete Ese es mi copete Ese es mi copete Increíble la terminación Perfecta Bien, copete Bien, 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 bien Vamos, bueno 2-0 en Don Belé Si Don Belé marca el 3-0 Quedando media hora de partido Yo creo que vamos a tener un Una última media hora muy tranquilita Que bueno Con un 2-0 no estaba mal Claro, está Todo depende de cuándo Si nos llegan a marcar ellos un gol Cuando nos lo marcan Aunque la verdad es que da la sensación de que No es que no dé la sensación de que nos puedan marcar Porque, bueno, te pueden marcar Pero Mira, al palo Pero es complicado Porque apenas hacen Apenas hacen tiros Hacen muy poquitos tiros Muy poquillos Ahora va a ir por hablar Uy Voy a ir por hablar El hombre huevo Joder, con el hombre huevo Todo esto todo el rato Venga, 20 minutos 15-16 minutos Vale, tenemos Qué mala suerte se ha lesionado Ay, tío No me jodas Vamos a tener que ir al médico Vale, 10 minutos Esto tiene buena pinta, eh Si no nos marcan este gol Yo creo que esto ya Tranquilidad Hasta el final O sea, ya está El segundo gol nos da una cierta tranquilidad Paso cerca Muy merecida la victoria Muy, muy merecida Creo que el primer tiempo hemos jugado mejor que ellos Y creo que el segundo tiempo también hemos jugado mejor que ellos Con lo cual en general mucho mejor Hemos tenido más ocasiones Más peligrosidad Hemos tenido además el palo El único punto negativo Sería la lesión La lesión Vamos a ver de cuánto tiempo es Porque la verdad es que el nombre desgarro Suena muy feo, eh Suena muy, muy, muy feo Pero muy merecido la verdad Muy merecido Estoy muy contento Vamos a... A ver cómo queda la tabla clasificatoria Damos 6 puntos Y el líder a 10 ¿A 4 puntos? A 4 puntos del líder Hombre, 4 puntos del líder Quedando 39 jornadas No va mal esto, eh No va mal ¿Contra quién jugamos? Contra el... El fruminense Y en el déjate ganar Por cierto Vuelvo a decir Estas partidas que yo estoy jugando Por ejemplo La del... La del Boca no Y la de la batalla está claro que tampoco Para las partidas que compro con el Santos O sea, la del Melbourne La idea es que yo juegue contra gente rando No que juegue contra vosotros Porque ya contra vosotros juego la del Boca Juniors Os digo esto porque la idea de estas partidas Es jugar contra gente rando No jugar otra vez contra vosotros Porque si no, ahora mismo tenemos La del Santos que juega contra vosotros La del Boca que juega contra vosotros La de la batalla que juega con vosotros ¿Vale? Entonces No me gusta ¿Vale? Entonces Para las próximas veces Te lo digo a ti, Lionel Messi Aunque lo he dicho 30 millones de veces Pero no sé Aquí cada uno ha escuchado lo que quiera Eh... En las partidas que yo Me meta rando No en las que yo crea Porque en las que yo crea Es para jugar con vosotros Pero en las que yo crea En las que yo me apunte Para jugar con gente rando Es para jugar contra gente rando ¿Vale? Porque con Lionel Messi Macho, me tengo Lo tenemos casi todos los días Entonces Pues eso ¿Vale? Aunque ya lo he dicho muchas veces Y seguramente ya lo sepáis Pero no sé Yo lo veo y lo digo otra vez Vale, Yuri Alberto Yuri Alberto A ver Te lo voy Amablemente te lo voy a rechazar Diciéndote muchas gracias Eh... No sé quién le ha hecho la oferta Para tener la rechazo Ni siquiera la negocio Vale, dinero Tenemos... Vale, no tenemos mucha Mucha pasta Vamos a empezar pidiendo El tema del médico Antes de que se me olvide Donde vas a tratar Joder, chaval Dios mío Es mucho tiempo Es mucho tiempo Jan Mota ¿Qué posicionas? Mediocampista Mediocampista Pues a lo mejor Vamos a tener que ver A un mediocampista Es que... Que feo Feo, 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 feo Muy feo eso A ver, a nivel de patrocinio Nos falta uno 128, 128, 128, 128 128 Pa' ti Luego a nivel de estadio Vamos a poner Papá, papá Esto Y pon otro Luego... ¿Logador? ¿Qué pasa con elogador? Ah, en dos horas vuelve Sí ¿Y con qué ficho los jugadores? Pues si el doble de monedas En el club de negocio ¿Y qué? ¿Cómo consigo yo? O sea, ¿cómo ficho? Quiero deciros No tengo dinero Vale, vamos a hacer la alineación No tengo dinero para fichar Vale, quito todo esto Polines Por cierto, una pregunta ¿Hay alguna manera En la que yo pueda bloquear Que no se pueda ver En qué partidas estoy yo metido? ¿O no se puede? Lo digo para que no se repita O intentar limitar más Lo que haga Lo que está pasando Lo del partido de mañana Bueno, que el partido es hoy Pero que veremos mañana Vale, más que nada Para intentar evitar estas cosas ¿Hay alguna manera En la que yo pueda No sé si No, este es el correo ¿Hay alguna manera En la que yo pueda hacer esto? Pregunta seria No sé Bueno Vamos a hacer la alineación Contra el Fluminense A ver Van decimoctavos ¿Qué valor de equipo tienes? 86,6 Tienes a Lucas Moura Tengo un jugador interesante 86,4 Tengo mejor valor Para ver qué equipo Vamos a tener que sacar Vale, saca Yuri Alberto Saca González Saca Soteldo Ponendo en Belé A Cueva Alisson Por la derecha A Jorge De centrales Pon A Verísimo Vale, Aguilar Pon a Felipe en banda Y en portería A Zilesen Luego Sané Copete Sánchez Ferraz Gustavo Muso Luego A nivel de entrenamiento Tenemos A Leroy Sané Que vas a entrenar Tenemos A Sánchez Que vas a entrenar A Gustavo A Gustavo Que sube el 72 Y Muso Que se entrena Pero no sube nada Vale, nos queda el árbitro El árbitro está contento Con lo cual Vamos a poner Agresivo Y en especialistas Tenemos al capitán El cual vamos a cambiar Que vamos a poner Ah El portero A Zilesen Penaltis Pues En Dombele Que se que más ataque tiene Las faltas Vamos a poner Me habéis dicho que pongan Las faltas a Soteldo Así que faltas a Soteldo Tenemos 8 con 8 millones Que creo que eso no me va a dar Para el mediocampista Y tal Tampoco es que Verán ahí interesante A ver Cosas interesantes A verlo hay Creo que si Méndez 87 Y tal Es interesante Pero No puedo fichar Para eso Así que simplemente Dinero a Peggy Y vamos Con el Melbourne City Melbourne City Que estamos liderando De la tabla Calcicatoria Vamos primeros Juegos en casa Contra el Central Coast Mariners Así que A ver que tal Vamos allá Boom Venga Vamos 3, 4, 5 Brahim Vamos Vamos Hope Vamos Hope Clávala Clávala Vamos 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 Hope Vamos Hope Vamos 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 Increíble determinación Bien Eso si es una buena manera De adelantarse En el marcador Muy buena manera Ha fallado Hope 4, 5, 6 Vamos Lesiotis Vamos Lesiotis Vamos Lesiotis Clávala 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 2-0 Minuto 26 Vamos El 2-0 Minuto 26 Vamos 2-0 Uf Que determinación Por ahora Los dos tiros han sido muy buenos Según parece Joder macho Por cierto Estamos jugando bastante bien este partido también El rival solamente nos ha llegado una vez en media hora Nosotros hemos llegado varias veces Con dos goles No sé Por ahora Muy buen partido que estamos haciendo Al palo Ah cerca Cerca al palo Pasó cerca Lo que pasa es que si justamente ahora van estos y me marcan Buf Menos mal Bien 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 He fallado Bien Parado el portero Bien portero Bien 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 Primera ocasión peligrosa para Para el Central Coast Mariners Vamos a Hope Márgate el doblete El doblete Ay si el doblete Se marcha lejos Se tira muy mal Bueno va a acabar en Primer tiempo Ya Muy merecido el primer tiempo Creo que es merecido que hayamos ganando El Central Coast Como dije Ha tenido una ocasión peligrosa El resto ha sido nuestro Donde hemos hecho más Número de ocasiones Más peligroso Y en general bastante Bastante bien Pero ahora el partido está más o menos controlado A ver que A ver que eso sea en este segundo tiempo Si es verdad que si empezamos marcando Sería glorioso Bueno ya está Marcando ya listo Muy bien Ha empezado el segundo tiempo Marcando gol Mira de cabeza además Brain de cabeza tú A María Murray Muy bien Pues yo creo que vamos a tener El segundo tiempo muy tranquilito A no ser que de repente Hay unos minutos de locura Que en 10 minutos Te marquen dos goles Lo cual no suele ser así Es raro pero Creo que vamos a tener un segundo tiempo Para Para relajarnos Y verlo tranquilamente Y así marcamos un cuarto Este sería espectacular Pero muy bien Por eso es muy bien Complicado que perdamos O empatemos este partido Sobre todo que perdamos Que empatemos Bueno Pero es complicado Porque es que Solamente en todo el segundo tiempo Que llevamos Solamente Murray Nos han hecho un tiro Que ha sido Murray Nada más El resto ha sido nuestro Que ha sido uno Dos tiros por lo menos Más el gol O sea tampoco Y además los tiros Que están haciendo ellos No son ni siquiera peligrosos Ni siquiera hasta Esta cinemática Ni siquiera O sea que son tiros que Parado del portero Tien minutos Como venganado Muy merecido La verdad Muy merecido Tanto el primero Como el segundo Mejores Muy bien hecho No podía haber marcado un gol Porque bueno Mira el cuarto Porque no ha marcado Hub Pues ha hecho un hat-trick ¿No? O no ha hecho doblete No creo que ha hecho doblete Si ha hecho doblete Dos de Hub Uno de Brahim Creo que si Creo que ha hecho doblete Bueno no importa Pero bien Muy bien hecho O sea no hay más Partido muy plácido Muy tranquilito Que está bien Que sean a veces Así los partidos Porque la mayoría De los partidos Son súper tensos Y bueno Con nuestra victoria Seguimos líderes Segundo va el El Melbourne City A dos puntos Y luego a tres puntos Está el Perglory Que tiene mérito Que el Perglory va a decir Porque tengo entendido Que el Perglory Es de los peores de la liga ¿No? En la vida real Al menos Vale no tenemos dinero Para fechar Así que simplemente Vamos a hacer la alineación Vamos contra el Western Sydney Y que bueno Dos victorias Un empate y una derrota Vamos a empezar Yendo a nivel de patrocinios Donde está todo completo Pasando por el tema Del estadio En el que He puesto Terreno de juego ¿Por qué? Ah porque la liga es cortita Son 22 jornadas Son solamente 22 jornadas Pues sí Pon terreno de juego Vamos haciendo ya Dos estrellas De entrenamiento Vale pone alineación Vale vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Eso es A ver pone a Dinis Pone a Toyboen Pone a Bakaev Pone a Dabras Pone a Kamsova Pone a Lesiotis Me falta un medio campista Pone a Quintilla A Deng Me faltaría centrales de calidad También pero bueno Vamos a poner Vale Brown será el jugador de banda Pone a Traoré Espérate No 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 espera 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 Quita a este No que lo quites Ay Dios Quítalo coño Vale no Brown no Brown va a entrenar Pon entonces Sí porque va a jugar Broxam y Traoré Vale pone a Traoré Y pone aquí a Broxam Y en portería Pon a Polesberg Uy no lo he puesto No lo he puesto Polesberg Luego a nivel de banquillo Tenemos Brahim Ganago Hope Brown Y Rooks Luego Vale Brahim va a entrenar Casi se apunta del 83 Hope también que subirá dentro de nada Pon a Brown Y pone a Pence que sube el 75 Luego A nivel de especialistas Tenemos Capitán Brown Penaltis 82 Vale pone a Denise Man Falta Denise Me gusta llamarlo Denise Man Denise Man Vale El árbitro Está muy contento Vamos a poner entonces Agresivos Y ya estaríamos Creo ¿no? No tengo ningún lesionado O no sé qué El estadio está Bueno dinero para fichar Pero no tenemos dinero Tenemos un 2 con 4 Podemos ojear Pero es que hay 2 con 4 Nos falta un medio campista Eso sí es verdad Pero es que de 2 con 4 No hacemos nada con eso Así que Por aquí ya estaríamos Muy bien Vamos con el Boca Juniors Vamos con nuestra liga Que hemos creado para jugar Entre todos nosotros Donde vamos a jugar Contra Hamilton Tocs 100 Vale Acabáis de nuestro mismo grupo El legalistas Manejando al Argentinos Juniors Jugamos en su estadio Juego fuera de casa Vamos a ver si podemos Llevarnos los 3 puntejos Y que no se queden Allá Bueno Empiezan ellos bastante bien Ahí con Starrich y Guzmán Empiezan bastante mejor que nosotros Por suerte va ahora McAllister Y va a marcar el primer gol Así Muy injustamente Ellos chutando 2 veces Y nosotros con 1 Un gol Ahí está Vamos Buah Y además terminando Buf Madre mía El pobre Hamilton No debe estar contento En este inicio Porque ha hecho El doble de tiros Que nosotros Nosotros solamente un disparo Que ha sido un mal tiro Y además entra O sea Realmente estamos teniendo Mucha suerte en este inicio A lo mejor luego Cuando va pasando el partido Es al revés y tal Pero ahora mismo Estamos teniendo suerte Por cierto Diría que la Argentina Está un poco mejor que nosotros Está llegando algo más Y con más peligro Vamos Bien Está llegando más veces Y con más peligro No es muy justo Que por ahora Vayamos ganando Al menos en esta primera media hora de partido Ahora Si McAllister mete el segundo Claro está Me alegraría Así que McAllister Buf Qué pena Qué pena Al palo No es por nada Pero hemos hecho tres tiros Uno ha entrado El segundo ha dado al palo El tercero falló Bueno y el cuarto Ahora Madre mía Cuatro tiros O sea Hemos hecho O sea El rival ha hecho mucho más tiros que nosotros Pero nosotros En cuatro tiros Ha sido Un gol Otro gol Un palo Y hay un tiro fuera O sea La puntería está siendo espectacular Pero espectacular la puntería Tú Ay Qué mal Este gol Si hubiéramos aguantado con el 0-2 Tío Tendríamos que ahora aguantar con el 0-2 Macho A ver si Radford nos vuelve a poner con dos goles de diferencia Ay El problema es que ahora vuelve a dejar el partido totalmente abierto Tío Ni siquiera hemos aguantado el primer tiempo Partido difícil eh No está siendo nada fácil Realmente este partido Estamos con este marcador Por nuestra puntería Realmente es la puntería Que eso Que en cinco tiros O gol O palo prácticamente O sea Está bastante bien a nivel de puntería Luego Bueno Estamos coincidiendo muchos goles Eh Muchos goles Muchos tiros Perdón Estamos coincidiendo bastantes tiros A ver Si es verdad que si tenemos que poner ahora Pues bueno Un resumen del primer tiempo sería El argentino os tira más Y nosotros os tiramos con más peligro Pero si es verdad que el argentino tira con bastante peligro también Entonces Ñe Sabéis Realmente empezó siendo totalmente de ellos A pesar de nosotros haber marcado el gol Y se ha ido equilibrando un poquito Por nuestra peligrosidad en los tiros Así que bueno Vamos a ver Kimmich Nuestro lateral derecho Ay sí Qué pena Qué pena Ah no fue o Rigi Adiós yo Pasa de Kimmich Y tira o Rigi Ahora sí habrá sido Venga Media hora Media hora Media hora Hay que aguantar Aguanta 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 Vamos Vamos Reynoso Vamos Reynoso De golea Marca este golazo Marca este golazo 1-3 Ah Qué pena Se marcha por encima 23 minutos 23, 22, 21 20 minutos Vale hay cambio No me quite esa marca Kalister 15 minutos Ojo Tiran ellos Ah no hay cambio Hay cambio Hay cambio Perdón No hay cambio Hay cambio Se va Pepe y entra Frieman El hombre libre Vamos Creo ponía pase leao Tiro de Rigi Creo Qué pena Contra el palo Dos palos llevamos 10 minutos 9, 8 No voy a mentir Si me empate este partido Después de haber dado dos palos Me da rabia 6, 5, 4, 3, 2 1 Pita, 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 pita Vamos 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 Al final Segundo tiempo Hemos sido nosotros mejores Realmente el primer tiempo Es como os he comentado Donde diría que el argentino Ha hecho más tiros Pero nosotros Algo más de Los tiros que hemos hecho Que han sido menos Han sido como algo más peligrosos Eso no quiere decir Que el argentino No hizo malos disparos Pero bueno En general Vale Fue más o menos así No un poco disputado tal Quitando el inicio Que fue totalmente para ellos A pesar de haber marcado el gol Y en el segundo tiempo Yo decidiría que si Fuimos mejor que ellos Que hemos hecho más tiros Ha sido el segundo tiempo Mucho más light Vale No ha sido tanto tiro Pero bueno Estos pocos tiros Diría que nosotros Hemos tirado algo más Y más peligroso Hemos dado inclusive Otro palo por ejemplo Así que en general Yo podría decir Que el partido No ha sido fácil Ha sido bastante disputado Pero creo que No estaría Vamos que no es Tampoco para enfadarse Que hayamos ganado Porque no lo hemos hecho mal Y con este rentado Nos pondríamos Terceros Voy aquí Terceros a 4 puntos De líder No está nada mal Bueno Vamos a completar Los entrenamientos Donde McAllister Y Rofo Suben de nivel Tenemos dinero Tenemos dinero Tenemos dinero Voy a ver Echar un ojo A ver Así que hay A ver Está Oniekuru Que tiene 22 años Está Oniekuru Está Oniekuru No sé Tenemos ahí Un jugador De media 79 Pero no sé Mira Así es lo que vamos a hacer Voy a enviar el ojeador Vamos a aprovechar Este tema Y vamos a poner No tenemos ninguna posición En concreto 3, 4, 5 3, 4, 5 2, 3, 4 1, 2, 3 No No tenemos ninguna posición En concreto Lo que vamos a hacer Es que busque cualquier posición Con la calidad Más 90 Joven a ser posible Y ya estaría Lo demás me da un poco igual Y que busque A ver que encuentra ¿Sabéis? A ver que encuentra Bueno Vamos a jugar Contra el Atlético De Tucumán ¿Vale? Un valor de equipo De 47 millones Está ahora mismo En la posición Número 23 Y ese hijo Destacado Tiene por ejemplo Joaquín El jugador Que juega en el Betis Ex por ejemplo De la Fiorentina Tiene a Castro Tiene luego por ahí también A Gonzalo Cardo Y es Cholov Vale Vamos a hacer nosotros Vamos a preparar Perdón Nosotros el partido Espera Quita Y quita Vale Entonces Pon a Velotti Pon a Hurtado Pon a Leao Luego A ver Vamos a empezar Por estos Mediocampistas Donde vas a poner A Campuzano Vas a poner A Reyn Pon a Vale Pon Sí A McAllister Y a Reynoso Por la derecha Bueno Vamos a poner A los centrales Primero Vamos a poner A los centrales Pon a Alonso Pon a Izquierdoz Que se recuperó Por fin de la lesión Pon a McAllister Y vamos a poner A Weynat Y luego En portería Pon a Rofo Vale Rastford Origi Almendra Kimmich López Zoet Vale El equipo está hecho El equipo está hecho Luego Entrenamientos No vamos a fichar nada Como hemos comentado Para dejar a esto Pon a Marcus Pon a Toliso Que sube el 90 Pon a Kimmich Pon a Zoet Vale Patrocinio Está todo bien Estadio Completa Y pon Especialistas Capitán Penaltis Falta Si bueno Déjalo Y Reynoso Saque de esquina Luego El árbitro Está normal Con lo que vamos a sacar Normal Normal Y ya estaríamos Vale Pon dinero a Peggy Y Yo creo que estamos Listos para el este Vale Bueno el médico No tenemos ningún asionado Creo No Bueno Pues Hecho esto Vamos a por la batalla Venga Vamos a disputar la batalla Una batalla que estamos perdiendo Así que bueno Y nosotros Gostepec No sé si íbamos segundos O terceros O algo así Bueno vamos a jugar con el Estrenbull Vamos a exigir Bajado por Ahmed de Taric Lo normal es que nos ganen Somos el Gostepec Que queréis que os diga Somos el Gostepec Así que bueno Venga Vale Empiezan ellos atacando Con tiro de Epureano Epureano Es un ano depurado Joder Con el ano depurado Tío Nos ha marcado el ano depurado Joder Vamos Vamos Derriyok Vamos Derriyok Vamos Derriyok Vamos Clávala El empate El empate El empate Mierda Mierda Paradón Joder Tío No 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 Es Kertel Es Kertel Es Kertel No son los caramelos Esos de la jirafa Tú Falla 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 Vamos Bien Bien Que sale en el anuncio Una persona Ordeñando una jirafa Y salen los caramelos Pirla amarilla un rival Joder Borges Eres tonto Vamos Castro Vamos Castro Venga Castro Venga Castro Joder Pensaba que era gol Pensaba que era gol Pensaba que era gol Lejos Mito 20 Vamos 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 Joder macho No paramos de atacar Tío Pero ninguno va a puerta Este va a puerta Y este va a gol Castro 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 Clávala Clávala Castro Pa' adentro Pa' adentro Vamos Castro Hostia Vamos Castro Vamos Castro Vamos Bien Castro Bien Vamos Eso es Eso es No 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 El tiro El tiro de Felipe El tiro de Felipe No 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 Fuera 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 Vamos Vamos Bien portero Media hora Bueno Llevamos media hora Ojo Está solo Castro Está solo de cabeza Castro Y le da de cabeza No Pero vos Fallas en eso Castro ¿Qué te pasa? Parada increíble Pero tío Puto portero Macho Que pesado Meto 40 Oye Bueno Espérate Vamos a ver este tiro Ojo solo tienes que empujarla Por favor Solo tienes que empujar la pelota Tío Vamos Vamos Parada del portero Contra el palo Tíos No es coña Pero os digo algo Para mí es favorito el Estambul Es mejor equipo que nosotros Nosotros siendo el Goztepe Vamos 1-1 Y mereciendo ir ganando Más tiros Más peligrosos Y con un palo El Goztepe Qué pena tío Ay Deberíamos ir ganando Bueno a ver el segundo tiempo A ver si el segundo tiempo Aunque sea inmerecido Me da igual No fuera un fordante Este es Ardatura ¿no? Fuera Fuera Otra vez tío Primer tiro Del primer tiempo Gol Segundo tiro Primer tiro Del segundo tiempo Gol Madre mía tío Pero es que macho Nos pasa por haber fallado tanto No podíamos haber fallado tantísimas ocasiones El portero rivales ha hecho dos paradones Nosotros ni una buena parada Ni una Nosotros hemos dado un palo No no Otro palo Otro palo Otro palo Pues nada Otro palo eh A lo mejor pierde este partido chicos Pero bueno ya habéis visto Que si pierde este partido Ha sido jugando mejor que el rival Y mereciendo Y mereciendo ganar Dos palos Más tiros Más peligrosidad Me da rabia No merecemos perder el partido No merecemos perder el partido Aunque me marcan el tercero No merecemos perder el partido No merecemos perder el partido No es justo Hemos jugado mejor Ahora ya Que nos hagan 80 tiros Me da igual Hemos jugado mejor A ver es fútbol al final Esto es así Es fútbol El fútbol es así Pero realmente me da mucha rabia Que el primer tiempo Hemos jugado mejor que ellos Con más tiros Más peligrosidad El portero de hecho paradones Nosotros ni un paradón Ni uno Empatamos Y el segundo tiempo Que seguimos jugando mejor Hacemos otro palo Más tiros No sé qué Y nos marcan dos goles Es injusto Pero bueno Es fútbol No hay más Me da rabia Porque bueno En la tabla clasificatoria Nos quedamos a tres puntos Del líder Y además Por como ha sido Porque si el rival Hubiera jugado mejor Que nosotros Hubiera saltado Pues vale Pero es que La sensación de que me queda a mí Es que si hubiéramos tenido puntería Hubiéramos ganado el partido O ellos algo menos Es una pena Pero vale Vale Vamos a ver ¿Contra quién jugamos? Jugamos contra el Konyaspor Que lleva dos victorias Y un empate Valor de equipo 85 Tiraba mañana ¿Qué dices? 85 con 1 70 Joder Todos los equipos A los que me enfrento Tienen mejor equipo que yo Todos Todos No ha habido todavía Un equipo Al que yo me haya enfrentado En estas tres jornadas Que tenga peor equipo Ni uno Todos son mejores equipos que yo Es el sorteo maldito Tien Maldito sorteo macho Maldito sorteo Bueno A ver Patrocinio Nada Médico creo que no hay Ningún lesionado tampoco No Vamos a hacer la misma acción La verdad es que Tiene huevos Que Yo no sé No sé si será el peor equipo A nivel de De valor de equipo Que hay en la liga Porque todos los que me enfrento Son peores que yo O sea Son mejores que yo Perdón Pero aún así Vamos terceros Tío Tiene mucho mérito Quiero decir Vale Pon a este Pon a este Pon a este Pon a este Pon a Kabakar Pon a Poco Pon a Pérez Pon a este Pon a Reis Por la izquierda Por la izquierda Aymir Y de central Anukan Por ejemplo Pon a Ospina Gudmundson Gurler Borges Castro Y este Y este Y este Vale No sé si podríamos fichar algo Cuántas jornadas quedan Vamos a ir a por la jornada A cuatro A ver Pone a entrenar Pone a entrenar a Gurler Que está más cerca del 71 Pon a Pone a Borges Que tiene más nivel Pon a Sané Que sube el 74 Y el Larsenur Luego a nivel de estadio Completa esto Y vamos a por el segundo En especialistas Capitán Penaltis Pon a Pérez Falta dejarlo a ella Poco Vale Eso está bien Pues no sé Tenemos ocho millones Tampoco es que tengamos mucho Para fichar Lo voy a enviar a Peggy Y bueno Vamos a ver las batallas Que estamos disputando En general A ver que tal Vamos a ver en que tal Que lo estamos haciendo La de Trabajos Unidos Que está a punto de acabarse La de las Lenis Que es una batalla desastrosa Y la del Turkish Football Que ahora veremos Pero Tres derrotas Que también tiene pinta Mala Vale Bueno Vamos a ir por partes A ver Primera batalla Bueno Jorra número 9 Le seguimos apalizando La verdad Latinoamericanos Unidos Donde Miguel Empató 1-1 Contra el Wellington Fuera de casa Por otro lado Esteban ganó Calcín 2-0 Muy buena victoria David Ríos ganó 2-0 El Perglory Muy bien hecho Más fuera de casa Ascender Recon Bueno Versus Prochute Le ha metido una buena paliza La de Ley 3-0 Muy bien hecho Y el Strundex Hostia Esta es la victoria Para mi La victoria más Más difícil Más wow Es la de Strundex La ha ganado 2-0 2-0 Fuera de casa Y al Melbourne Victory Para mi Es la victoria más Sonada En general Ha sido una muy buena jornada Porque tenemos 3-4 victorias Y ninguna derrota Con lo cual Está muy bien Porque los empates Salen una entre ellos 4 victorias más Pues bueno Digamos que la batalla Realmente Matemáticamente Está Está ganada Ya se ya Pues algún tiempo Está ganada Pero hay que seguir Dando los puntos Versus Para la general Y muy bien hecho Chicos Muy bien hecho Strundex Le felicito Sobre todo Diría que es la victoria Más de renombre Luego por si es verdad Que Versus Prochute 3-0 David 2-0 Esteban 2-0 Y una pena de Miguel Para haber hecho el pleno Pero en general Muy bien hecho Vamos con la segunda Que bueno Esto Que queréis que os diga Es un desastre Esta batalla O sea Es desde el inicio Desde el inicio Es un desastre Y cada vez Ha ido yendo a peor 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 Y Es que no he hecho Mucho más que decir Simplemente Gelupelo Felicidades por la victoria Y poco más Lo demás Es que Dos derrotas Dos empates Una de victoria Al menos hemos ganado Un partido Al menos Pero Que chunga esta batalla Muy chunga Bueno Esta batalla Que nosotros estamos Disputando Que estamos perdiendo Cada vez por más diferencia ¿Dónde? Dos victorias Y Joder Qué pena Mirar esto Si hubiéramos ganado Al rival Que deberíamos haber ganado Por cómo fue el partido Que realmente Os digo algo Para ser el Gostepe Lo estamos haciendo de puta madre Realmente para ser el Gostepe Me tendrían que carrilear Y más bien yo estoy carrileando Así que debería ser al revés Pero bueno Es una pena Porque realmente Es que perdió Joder Es que perdió El Besiktas otra vez Tío Lo que pasa Es que A ver Nosotros tenemos En el sorteo Que hemos tenido Hemos tenido Dos equipos Dos equipos Sí Que nos tendría que Principalmente Carrilear Galatasaray Y Besiktas ¿Vale? Luego por otro lado El Gostepe Y el Keikur Lo tendrían que hacer Al menos Intentar sacar empates ¿Vale? Para que los puntos No se los lleven ellos ¿Qué es lo que está pasando? Que no está siendo así Estoy carrileando yo Con el Gostepe Y luego el Galatasaray Va más o menos Este sí lo hizo muy bien Y el Besiktas Que va más o menos Y aquí lo hizo bastante mal Entonces Claro Mientras que por otro lado Si no me equivoco Su Fenerbahce Sí está funcionando Que es el que Él tiene que principalmente Carrilearlos a ellos Y el resto del equipo Intentar apoyarlo Apoyarle Entonces claro Lo que nosotros Tenía que hacer No nos está funcionando Porque simplemente Que el Gostepe Vaya el primero De nosotros Y luego pues bueno Dos victorias Dos victorias Se caen en empate ¿Ah no? Ah no, no, no Tres victorias para ellos Nos sacan tres puntos más Una mala batalla Felicidades por cierto A Puma Por la victoria 2-0 a Casey Sport Fuera de casa Muy bien hecho Y felices a León El Messi Por haber ganado 4-0 Fuera En tu casa Muy bien hecho Luego el resto Pues ya había visto mi derrota Bastante inmerecido Deberíamos haber ganado Y luego bueno Marcelo Gallardo Que haya perdido Contra el Fenerbahce En la casa del Fenerbahce Pues se entiende completamente Y luego el Besiktas Que macho El Besiktas Yo no sé Pero bueno Y esta es la otra batalla Que hemos empezado Donde muy bien hecho La verdad es que estamos jugando Bastante bien 23-5 Y en esta jornada Muy bien Porque solamente hemos perdido Un partido Por otro Le hemos ganado 3 Y un empate Con lo cual Bilar ganó 3-1 A Mika Muy bien hecho Fuera de casa Muy bien ahí Con el Gostepes A tope Vamos Gostepes Chócala Por otro lado Bueno A ver Pero es que claro Es decir Que el Galatasaray perdió Pero claro Fue contra el Fenerbahce Lo cual bueno Pues vale Que es lo que pasa Que fue en la casa En casa La casa del Galatasaray Con lo cual Que pena Ese partido al menos Tendría que haber sido un empate Pero bueno Vale Se puede perder No pasa nada El Sivasport Bueno Muy bien hecho aquí Hamilton Yo creo que Hamilton Lo ha hecho bastante bien Empatar 3-3 Fuera de tu casa Contra el Conexport Siendo el Sivasport Bastante bien hecho Lo ha hecho Hamilton Luego el Besiktas Ha ganado muy bien hecho Ignacio Que ha ganado el Istambul En tu casa Muy bien Ignacio Y por otro lado Que ha ganado muy bien Jenner Que ha ganado 2-0 Al Tramosport Muy bien hecho En general Ha sido una buena jornada Porque de hecho Los empates se anulan Una victoria de ellos Se anula con una victoria De nosotros Con lo cual Más 6 puntos de diferencia Muy bien hecho chicos Muy bien hecho esta batalla Muy bien hecho Aquí lo único que nos ha faltado Para poner Más golpes Sería que el Galatasaray Hubiera empatado con el Fenerbahce Al menos Ya hubiera sido una jornada Muchísimo mejor Pero en general Muy bien disputado Así que en general Va a estar bastante bien Una Estamos ganando Dos batallas Y perdiendo otras dos La del Turquish Todavía se le puede dar la vuelta Lo que pasa es que es eso Macho Es que Vamos a mirarlo Pero Es que a mi me da la sensación Es que mira Nosotros por ahora Estamos siendo los mejores De nuestro equipo Estamos siendo los mejores Con el Goztepe Nos sigue el Galatasaray Que casi tiene más puntos El Istambul Que el Galatasaray Luego el Keikur Con la coña El Keikur El Keikur Lo está haciendo bien O sea Sexto el Keikur Lo está haciendo muy Muy bien Muy bien el Keikur Para ser el Keikur Luego es que claro Es que fijaros El Galatasaray Y el Besiktas Que es lo que nos tienen Que carrelear Van quinto Y séptimo Imaginaros eso Porque incluso Su Fenerbahce Que se podría hablar Más de su Fenerbahce Que a priori Se tiene que ser Fenerbahce El equipo más Boom Va tercero Que no es que está muy bien Pero es que claro Le acompaña Un Kony Sport Que va al segundo Y un Istambul Que va primero Entonces claro Tenemos ahí Tal Que el Istambul Lleva tres partidos Tres victorias Es una pena Pero bueno Es lo que hay Bueno señores Dicho esto Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima